¿No quieres gastar en webcams y quieres saber cómo usar tu teléfono para las clases en líneas o streams? Bueno, pues quédate al final de este video. Vamos a necesitar un teléfono para hacer la labor de webcam y una PC. Bueno, vamos a instalar el siguiente programa. Vamos a buscar en el Google, vamos a escribir DroidCam, que es este programa que vamos a necesitar para hacer el enlace del teléfono. Y bueno, aquí como ven nos da varios links. Vamos a checar este. Bueno, el link que les recomiendo que utilicé es el de UpToDown, que es este de por acá. Vamos a abrirlo y como ven aquí está para descargar. Vamos a darle a la última versión. Y le damos en el botón verde de descargar. Este descarga es libre de virus, no se preocupen. Y bueno, se nos va a descargar un archivo .exe instalable, que es precisamente el programa para usar la cámara del teléfono. Y bien, una vez descargado, le vamos a dar doble clic y lo abrimos. Le damos en sí y se nos abrirá el instalador. Le damos a aceptar los términos. Y en instalar, el tiempo de instalación dependerá de cada equipo, pero pues no tarda demasiado. Es bastante rápido como pueden ver. Y aquí estamos listos. Le damos aquí, listo. En teoría ya tenemos instalado lo que es el programa. Ahora, vámonos al teléfono. Bueno, ya tenemos aquí este Motorola que pues la verdad no uso. Así que decidir lo mejor uso, lo cual es usarlo como webcam. Y bueno, teniéndose el teléfono que vamos a utilizar, vamos a irnos a la Play Store. Y vamos a buscar una aplicación que se llama DroidCam, la misma que instalamos en la computadora. Y pues vamos a descargarla e instalarla. Es totalmente gratis y no pesa demasiado. Una vez descargada, vamos a abrirla. Le damos así a aceptar, entendido. Y aceptamos todos los permisos de micrófono y cámara. Y bueno, nos va a aparecer una clave IP. Y un puerto DroidCam, el cual vamos a utilizar justo ahora en la aplicación. Les muestro en la computadora. Vámonos. Y bueno, una vez aquí abierto el programa, nos va a aparecer esta ventana. Que pues es un menú realmente sencillo. Nos da tres opciones. Una es la opción por Wi-Fi. O sea, conectar el teléfono sin cable. Les recomiendo si tienen un buen Wi-Fi. Si no, pues nos vamos por la siguiente opción. La siguiente opción es esta de aquí en medio, que es por cable USB. Tendrán que poner el modo desarrollador para usar la depuración USB, que les voy a mostrar en un momento. Esta opción es mejor cuando no tenemos un buen internet y queremos algo más estable. Y la tercera opción es para un servidor Wi-Fi. Pero pues realmente las opciones que yo más recomiendo son las de cable y las de Wi-Fi. Y las de cable, pues permite que cargue tu teléfono mientras lo estás usando. Y tiene una conexión muchísimo más estable. Así que pues esta es la que recomiendo. Y bueno, vamos por la primera opción, que es por conexión Wi-Fi. Y bueno, ¿qué vamos a poner aquí? En este recuadro, que está en blanco. Vamos a poner la dirección IP que nos aparece en la aplicación del teléfono. Donde están esos números que aparece al inicio. Esos vamos a poner. Son estos números que dice Wi-Fi IP, que empieza con 192. Esos vamos a poner aquí. Y bueno, ahí tenemos la conexión. Ya tenemos el teléfono conectado por Wi-Fi a la webcam. A la aplicación de webcam. Y como pueden ver, nos muestra lo que ve la cámara en el teléfono y en la computadora. Ojo, pueden ver que la conexión de mi internet no es muy buena. Por lo tanto, se va a alentar. Pero pues para eso tenemos también la siguiente opción. Que es por cable, el cual es mucho más estable y rápido. Además de que carga tu teléfono. Para esto se va a tener que activar el modo programador de tu teléfono. Para poder así activar a su vez la depuración USB. Que es necesario para tener este enlace con la computadora. Una vez aquí, te voy a enseñar cómo activar la depuración. Nos vamos a ir a la configuración del teléfono. Y vamos a buscar el apartado de sistema que está hasta el final. Aquí está. Vamos a picar. Y bueno, a ustedes no les va a aparecer lo que dice programador. Eso es lo que necesitan. ¿Cómo lo van a activar? Nos vamos a ir aquí donde dice acerca del teléfono. Le vamos a picar. Y vamos a buscar el número de compilación que está acá. Le vamos a picar varias veces hasta que ustedes les diga ya eres programador. En mi caso, como lo tengo activado, me dice que no es necesario. Pero a ustedes le va a decir ya eres programador. Bueno, eso es lo que se busca. Y le damos atrás y ya les va a aparecer lo que dice programador. Así que le vamos a picar. Y ahora sí, vamos a buscar la depuración USB que yo tengo activada. A ustedes no les va a aparecer activada, pero le van a ver que sí. Sí le dan activar. Y listo, ya pueden. Ojo, el modo programador y depuración USB no afecten nada a su teléfono. Simplemente son como funciones ocultas que traen los teléfonos Android. Y hay que activar. Y bueno, ahora vamos con el programa. Una vez que encontré mi cable USB y prendí mis poderosísimas luces LED. Lo que vamos a hacer es conectar el teléfono a la computadora por medio del cable. En este caso es un cable que no es tipo C. Así que pues, vamos a ir conectando. Aquí está el cable. Y este va al teléfono y la otra punta va hacia la computadora. Chale. Ahí está. Y vamos a abrir la aplicación. Ahí está. Necesita estar a fuerzas abierta. Y en la computadora le vamos a picar aquí, que es como un refresh, para detectar el dispositivo. Una vez que lo tengamos conectado. Entonces le vamos a dar para que reconozca nuestro teléfono. Y nos va a aparecer ahí Moto G5, en mi caso. Así que le vamos a dar en aceptar. Listo. Y como ven, ahí está la conexión por USB. Obviamente muchísimo más fluida y estable que la de Wi-Fi. Super claro que es más fluido. Así que esta es la mejor opción por cable. Y además que podemos modificar el zoom para poder así, pues no tener una toma tan amplia como son las webcams que son de un rango más cerrado. Y con este botón le vamos a apagar la pantalla para no gastar demasiada batería. Aunque se está cargando teóricamente. Pero pues ahí te da la opción. Obviamente si yo desconecto el cable, pues se sale al menú. Y pues se pide la conexión. Así que es muy importante tener bien conectado. Y como ven, aquí estamos probando en el Meet. Esto funciona con Meet, con Zoom, con Teams. También plataformas como OBS. Todo lo que puedes necesitar para el uso de una webcam, lo puedes hacer y lo detecta automáticamente. Y bueno, si el video te gustó, por favor regálame un poderosísimo like y suscríbete a este canal para echarnos la mano y seguir subiendo más contenido. Yo soy Leo y nos vemos en la próxima.